¡Yay! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos a mi canal, sal de la toma, wey. Y aquí está Hueso con nosotros, saluda Hueso. Hola. Ok, bueno, el día de hoy traigo un video completamente improvisado, bueno, no tan improvisado, pero que no tenía planeado. Fíjense lo que encontré hoy. Ay, Dios, está muy altote. Fíjense lo que encontré hoy en el tianguis. Encontré a esta potente figura de Marvel Select. De War Machine, entonces, fíjense, está muy, 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 muy buena. No voy a traer la review todavía, o sea, esta no va a ser la review. Ya lo leyeron en el título, así que bueno, fíjense. Esto pasa con War Machine, está muy flojito. Entonces, bueno, ahorita voy a endurecer sus articulaciones y les voy a enseñar cómo. Lo único que se necesita es esto. Estúpido, tripie. Este video lo estoy grabando con mi celular porque la cámara no tiene batería. Se va a necesitar esto. Mención no apagada, puta cola loca. A ver, pásame eso, Wester. Ajá, no, no, espera, y como ejemplo de que funcione este figura no se podía parar. Miren, fíjense, y como ejemplo de que funciona perfectamente esta cola loca. Si recuerdan, en los primeros videos del canal, creo que todavía yo era funkeando Flims. Fíjense, como esta figura ni siquiera se podía parar. Entonces, y ahora miren, está perfectamente de pie. Entonces, esto sirve muchísimo, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado o su figura se les va a pegar completamente. Y no queremos eso. Ok, bueno, ahora sí, vamos a empezar. Primero que nada, quiero que vean que está muy bien. La compré por únicamente 400 pesos. Entonces, esto fue un buen ofertón. Porque ayer justamente, no sé en qué día estén viendo el video, pero ayer justamente iba a comprar otras cosas. Un Punisher y después un vellito, pero los cabrones me dejaron. Uno me dejó de contestar y el otro cabrón no llegó y me tuvo parado como tonto. Ej, pinche tripie. Pásame eso, Wester, por favor. Una disculpa por los fallos técnicos, amigos. Sé que esto ya no había pasado. Esperemos que haya, no se caiga. Sé que esto ya no había pasado. Pero lo que pasa es que este va a ser un video como por pausas. Entonces, se me hace más fácil grabarlo con mi celular y pues más aparte, como les repito, no tiene piel a la cámara. Así que bueno, primero, fíjense, voy a ver cómo están puestas las articulaciones aquí. Para mostrarles cómo es que... Ah, miren esto. Estoy notando que esta es como la de Venom de Rebo. Bueno, como sus dedos, pues. O no, no estoy seguro. Pero miren, ahorita voy a ver cómo están las articulaciones. Y les voy a indicar cómo poder hacer que se endurezcan sus articulaciones. Realmente es algo muy sencillo. Miren, por ejemplo, aquí está comparado con Venom. Venom sigue siendo una bestia más altota. Me encanta este Venom. Ok, vamos a sacarlo de la toma. Creo que es una figura muy bonita. Así que bueno, voy a pasar a ver cómo está hecho esto. Así que los veo después de un corte. Ok, chicos, ya vi. Lo que pasa es que tuve que ver bien cómo es la articulación. Porque, por ejemplo, como les decía en el video de Venom, las Marvel Select no son tan articuladas como las Legends. Pero sí tienen un detalle muy, 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 muy excelente. O sea, miren esta cara. Realmente está idéntico al actor. No sé cómo se llama el actor de este máquina de guerra, ni de Roddy. Pero de verdad está muy parecido este chango. Pero bueno, a ver. Fíjense bien lo que vamos a hacer. En el caso de que ustedes tengan una Marvel Select. Al menos hablando de esta. Si no, a ver, ahorita traigo una Legends para enseñarles cómo lo pueden hacer con una Legends. Pero, a ver. Fíjense, en el caso de este. En el caso de este, pues, miren, las articulaciones solamente es una. Y, por ejemplo, en el caso de las Legends, aquí tenemos a Deadpool. Deadpool, por cierto, vayan a ver el aviso de show de Deadpool. Son dos, ya vieron. Entonces, en el caso de las Legends, tendría que echar en esta parte. Como Deadpool no está flojo, no lo voy a echar. Pero estoy viendo que las Marvel Select es un pacer un poco diferente. Entonces, fíjense, voy a tener que moverme justamente aquí a donde está esta parte. Y esta otra, que es donde veo que está la articulación. Y ahí es donde vamos a tener que echarle un poquito. Así que, bueno, asegúrense de echarle solamente una gota. Espero que se esté viendo porque lo estoy poniendo yo por... Yo no lo estoy poniendo para que se vea en la cámara, para que... Lo estoy poniendo para que lo vea yo bien. Entonces, una vez que le echan, tienen que moverlo, ¿eh? No dejen de moverlo para nada. Porque si lo dejan de mover, se les va a quedar pegado y valió madre su figura. Así que, bueno, no dejen de moverlo para nada. Y van a empezar a sentir que se siente mucho más. Miren, ya se empieza a quedar arriba. Van a empezar a ver que se siente mucho más rígida. El chiste no es que quede completamente dura, sino que de verdad se endurezca. Miren, por ejemplo, vean esta. Y vean esta otra. Va quedando muy bien. Chin, ya se está cayendo otra vez. A ver. Si ven que les falla, echenle una gotita más. Pero de verdad, no le dejen de mover. En serio, espero que se esté viendo bien en la cámara. A ver, ahí está. Con mucho cuidado. Ay, no te caigas. ¡Ah! Muévanle, muévanle, muévanle. No dejen de mover porque si no se les va a sellar. Tienen que moverlo súper bien. Y miren, ya va quedando más duro. Y esto le añade mucha movilidad a la figura. Bueno, mucha estabilidad a la figura, más bien. A ver. Y miren, ahí quedó. Entonces, si también pueden, váyanle soplando para que se seque. Mis ruidos raros. Bueno. Ahí está. ¿Tú qué opinas, hueso? Yo digo que va bien. O sea, yo no lo estoy sintiendo, pero estoy viendo el cambio de cómo se... A ver, hueso, siéntelo. A ver, a veces dentro de la cámara, ¿ok? Si se ven mis manas. Sí, 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 se ven. ¿Con lo hago así? Sí, 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 exacto. A ver. No, la verdad ya desde que lo sentí, sí se siente, mira, ya está, lo estoy moviendo y ya no se mueve tanto esto. Sí, miren, lo ven, ya no se cae. Y se sigue moviendo perfectamente. En serio, nada más es una gotita. Cuando mucho, dos o dependiendo. Es que depende de qué tan floja esté su figura. Por ejemplo, miren, de verdad que este no se podía ni mover. A ver, y vean aquí, ya la puedo mover bien. Así que, bueno, vamos con la otra. Sí, miren, ya quedó súper bien este pie. Yo estoy sin cortes porque hay personas que suben videos de que... Sí, exactamente, hay personas que suben... Ay, ¿por qué no lo hice con la cámara? No sé. Maldita sea, Flanders. Bueno, ya X. F. Bueno. Ah, bueno, pero sí me sirvió porque al principio te venía que ver cómo eran las articulaciones. Bueno, entonces, fíjense, aquí ya quedó súper, súper bien la primera pierna. Así que ahora vamos a echarle a la segunda pierna. Supongo que en esta se estará viendo mucho mejor. Pon ahí el Frank de fondo. Falta el Deadpool de metal. Fue secuestrado por los aliens. Ok, perfecto. Ahora, ay, pinche cola loca se cae. Ay, no, me quedé pegado yo. Ay, no manches. Tengan mucho cuidado, les va a pasar esto. A ver, güey, muevele tú en lo que yo me limpio. A ver, lo voy a estar moviendo. Sí, sí, sí. Acércate acá a la cámara. No, pues es que lo echaste en el pie y hasta bien me pegué yo. Carajo. Es que no lo echaste y la articulación se derramó aquí en la parte de aquí abajo. Lo estoy mostrando ahí. Aquí también me... Ay, arde mucho, queda mucho. Mira, a ver, pásate para acá y habla con los suscriptores. Me voy a hacer spam desde mi canal. Es que... A ver, déjenlo muestro. Luisito lo que hizo es que en esta parte, cuando cayó, se derramó por aquí. Y entonces estoy mostrando, miren, esto que está ahí negro en mi dedo es cola loca y... Y arde. Bueno, déjale, sigo moviendo porque si no se queda pegada. ¿Ya se siente más dura? Sí, ya se está endureciendo. Déjale, muevo. No sabes por qué. Ahí está, mira, ya está aguantando un poquito más. Es que se te derramó el cola loca. Tengan mucho cuidado con eso, en verdad. Sí, porque a mí por poco se me pegan los dedos. En esta parte se echan, mira, aquí es donde estoy señalando. Ya traje el trapito para limpiarlo. A ver, límpialo ahí en la ca... No, baja un poquito más para que se vea. Sí, fue esta, ¿verdad? Sí, fue esa pierna. Ya quedó limpio. A ver, vamos. Bueno, continúa. Claro, claro. Pero tener mucho cuidado. Miren, chicos, de verdad, tener mucho cuidado porque... El que lo está haciendo es un perfecto profesional. ¡Un perfecto imbécil! Y miren lo que me pasó por descuidado. Y luego llegan a quedar como estas cositas cuando lo haces con cola loca. Entonces, bueno, vamos a hacerlo otra vez con mucho cuidado porque sí se siente un poquito flojo todavía. ¡No lo derrames, idiota! ¡Gol! ¡Chinga tu cola, güey! Bueno, vamos a seguir ahí, dándole. Acuérdense, también es bueno soplarle un poco. ¿Para qué? Pues para que se vaya quedando muy fijo. Y miren, ya quedó bien fija la pierna. Ya no se siente que se vaya a caer. Bueno, ya no se hace para atrás como en los primeros videos. Voy a tratar de hacerlo lo más sin cortes que pueda. Para que de esta manera ustedes puedan ver que no hay edición aparte de esto. O sea, que solamente es la cola loca. Pero sí funciona, pero tienen que tener muchísimo cuidado. ¡Ay, miren cómo me quedaron los dedos! Demasiado cuidado ella y yo. Sí, justamente. Miren, ahora lo que se pone mal es esto de acá. Mira, esta sí es una articulación más como tipo Legends. Entonces, bueno. ¿Cuál? Esta de acá, mira. ¿La que sube? Sí, exacto. No. Bueno, pero esta creo que no la voy a echar porque... No, es que los Legends tienen como un tipo palillo. Y esta es como una articulación de bola. No sería casi igual. Pero esta es como la del primer Iron Man. Ah, pues sí. ¿Y en Puzzball? Esta ya se siente más duro. A ver, déjalo para... Bueno, muevele los pies más bien así y quítalo. Ahora la primera, la que no se queda. Ahí está. A ver, vamos a echarle un poquito más a la primera. Porque como que quedó más fíjala de acá ahora. Con la que me pegó los dedos. Para mí, es que siento que les he brechado de más, ¿no? Recuerdas de haber escurrido. Bueno. Ahí va. Vamos otra vez. Y a ver. Me parece que va quedando bien. Carajo, mis dedos. Me siento bien incómodo, ¿saben? Y te sientes como si trajeras algo apretándote. Sí, exactamente. Te siente como si te estuvieran apretando tu dedo. También la pinturita está un poco mala. Así que bueno, ahorita voy a checar una imagen de Marvel Select de este. Porque yo nunca lo había visto, se los prometo. De hecho, yo llegué y lo vi y dije... Ah, no manches, tienen el Legends. Porque bueno, les voy a contar más o menos la historia resumida. Este, yo tengo un chavo en un tianguis. Bueno, es una persona que yo conozco. No diría que es mi amigo porque lo conozco porque antes le comprábamos muchos Lego. Tenía, traía Legos, bootlegos más bien, muy raros que yo nunca había visto. Por ejemplo, él tenía a Spawn, pero de Lego. Entonces, yo nunca había visto un Spawn de Lego. Entonces era como, para mí, el momento en el que yo le compré era como de... ¡Woo! Este compa trae la mera cosa chida. No sé por qué dije la mera cosa chida. Pero bueno, el chiste es que... Ah, bueno, váyanle poniendo si sienten hasta que quede lo suficientemente rígida como ustedes lo sientan cómodo. Porque eso, obviamente, yo lo estoy haciendo a mi gusto de mi figura. Y ustedes lo pueden hacer al gusto de la suya. Pero bueno, aquí vamos a continuar. Una cosa que te hace clara es que no es forzosamente con cola loca, sino con la... Ah, bueno, sí, porque, por ejemplo, el amigo Johnny Collector, Yomar, no tiene cola loca en su país. Él usa otro que se llama Super Glue. Después les muestro cómo es el Super Glue. También es muy bueno para estas cosas. Es igual como cola loca, pero los que son de México, obviamente, la van a conocer. A la cola loca. Pero esto sirve muy bien. Miren, así con los dos. Cola loca. Y bueno, chicos, miren, ahí ya quedaron bastante, bastante bien las piernas. A ver, vamos a agitarlo. Miren, ya quedaron súper bien. Así que bueno, esto es como ustedes pueden dejar bien sus figuras. Ahora, yo ya nada más le voy a poner un poquito en este brazo. Porque creo que este está bastante bien. Pero, bueno, este sí se siente más flojito. Se siente... De los brazos creo que no está tan mal. Pero bueno. Ah, bueno, regresaré a la historia. Entonces, supongamos que este chavo a veces traía Legends, a veces traía... A veces le llegaban a caer cosas buenas. Y de juguetes de todo tipo. Entonces, yo a él le compraba mucho. Pero obviamente eran juguetes para mí. Entonces, digamos que... Ah, qué güey, aquí no era. Bueno, entonces, supongamos que hoy fui por taquitos. Si eres de México, a huevo te tienen que gustar los tacos. Si no, no es un mexicano que se respeta. Pero, entonces, digamos que... Yo llegué y el chavo ya tenía a otras dos personas. De hecho, uno lo conozco yo de la secundaria. Yo lo llegaba a ver ahí en la secundaria. Y este... Porque, pues, son casi... El tianguis donde yo lo encontré es casi cerca de donde yo estudié la secundaria. Entonces, yo lo conocí. Pero creo que él no me reconoció. Y este... Y él vendía monitos. Y estaban ahí vendiéndolos. Y habían... Habían tres chavos. Y como que cada quien tenía su mercancía. Pero todos eran en un mismo puesto. Entonces, supongamos que... Yo llegué y empecé y le pregunté a quien yo ya conocía. Le dije, oye, ¿qué tienes hora de leyes? No sé qué. Y me dice... Pues, de momento nada más tengo un Simo en 120. Pero, pues, yo no soy tan fan del Baron Simo. Entonces, pues, no lo compré. Y vi este y dije... Oh, pero lo vi de lejos y pensé que era el de Legends. Yo nunca me imaginé que iba a ser el de Marvel Select. Más, aún así, estoy súper, súper, súper feliz con este resultado. Porque, de verdad, que fue una adquisición muy buena. Así tal cual como está. No tiene rayones de pintura. Pues, el único detalle serían las articulaciones. Pero, aún así, creo que están muy, muy bien las articulaciones ya en este momento. No es algo... Yo por eso, si pueden comprar monitos que estén flojos y utilizar esto. Les va a servir muy bien. De pintura, pues, no les puedo recomendar mucho porque no soy un experto. Este... Hay otros canales que sí se dedican completamente a eso. Como el del Bones Custom. Yo no le hablo, pero... Mi amigo Robert, creo que sí lo conoce. Creo que Robert sí lo conoce. Entonces, pues, él a veces ha hablado de él. Entonces, dice que él hace muy buenos Customs o algo así. No estoy completamente seguro de qué pedo. Pero, el chiste es que si quieren... Si pueden comprar un monito... Y ya se me pegó este brazo. Ahí está, ya lo desbloqué. Ay, ¿vieron por qué lo tienen que mover? Fue tontería mía por dejar de moverlo. Y bueno, ya quedó este. Ahí, ¿ya vieron? Perfecto. Bueno, entonces, yo fui y pregunté por... Yo le pregunté. No, pues, ¿qué Legends tienen? Tenían, de hecho, un guasón de... De una animada de Batman. Donde Batman le clava el batarang en el ojo al guasón. Y cuando muere. No sé cómo se llama esa película. O serie, no sé qué sea. Pero he visto esa escena y es como de... ¡Wow! Es el que tiene su traje blanco. Y es como de caricatura ese guasón. Entonces, bueno. Tenían ese y tenían otras cosas más. Tenían una Valkyria. Tenían un Iron Man Mark VI. Que ya tengo. Bueno, ya tenemos el hueso y yo. ¿Y qué otra cosa tenían? Tenían al varón Simo. Un cap de la primera película. Este... También tenían un Pantera Negra. El Pantera Negra sí me quedé con ganas de llevármelo. Pero es que no llevaba más dinero. Nada más me llevé... Al tiangue nunca me llevo tanto. Entonces, realmente me quedé con ganas de llevármelo. Sí pienso... De hecho, me pasaron su número. Así que sí pienso comprárselos. Pero... Pues sí pienso... Sí... Son cosillas ahí que... Sí me gustaría... Hacer. Pero pues... Les cuento esto porque... Muchas veces se encuentran monos muy buenos en el tianguis. Y... Cosas muy, muy chulas. Aquí ya estoy terminando de endurecer el bracito. Y miren. Ya va endureciendo. Va quedando muy, muy, muy bien. Y es una manera muy fácil. Este Coraloca vale como $25 pesos mexicanos. No vale mucho. No vale mucho. A ver, vamos a ponerle en el otro. Bueno, no. No quiero que se me vuelva a pegar este brazo. Que ya se me había pegado. Ahora voy a ponerle un poquito más a este. Pero a ver, ¿de dónde lo agarro? Ah, de ahí, de ahí, de ahí. Una disculpa si no lo ve... Si no lo alcanzan a ver por la cámara. Digo, en la cámara, perdón. Y es que de verdad que... Este... Tengo que echarle con mucho cuidado. O de verdad se me va a pegar. No quiero que se me pegue. Y bueno, ahí ya lo endurezco. Le voy dando así despacito. Por cierto, también si quieren comentenme que les traiga a... Si quieren comentarme alguna figura que les traiga. Este, comentenme. De hecho, James... James me... A un chavo que se llama James. Me comentó que quiere que le traiga al Venom de los seis siniestros. Y ya lo estoy cazando, amigo. Ya estoy en busca de él. De hecho, lo vi en un lote. Y no sé qué comprar, la verdad. Pero, mira, voy a tratar de comprar del Venom que tú me pediste. Ya lo vi. Ya sé dónde lo tiene. Ya sé quién lo tiene. Ya sé dónde entregan. Entonces, bueno. Solo espero que no me quede mal. Porque últimamente he tenido mala suerte con las entregas. Ya me han quedado mal dos veces. Y por figuras muy bonitas. Y la verdad, me quedé con ganas de esas figuras. Pero, pues ya ni modo. Les digo que iba a comprar un vellito. Les digo que iba a comprar un... Un... Un Punisher. Así como este. Pero, bueno. No de ese. Sino iba a comprar el de Toy Biz. El del cómic. Porque, de hecho, me gusta mucho. Yo cuando era niño. Este. Ya les había contado que cuando estaba más chico. Yo, el único lugar donde sabía que vendían Legends y este tipo de cosas. Era en una... Ay, güey. Era en una tienda de cómics. Pero todo tenía. Estaba súper, súper caro. O sea. Y... Digo. Ahora ya para mí ya es más fácil comprarlo. Pero, híjole. Híjole. Miren. Se partió. Se pegó de adentro. Ah, ni pedo. Ahorita lo veo. Ahorita veo cómo la rola. Pero, bueno. ¡Ah, no! ¡Toto, no! ¡Tú no! Ay, casi la cago. Bueno, chicos. Ahí está el detalle de por qué no pueden hacer... Tienen que hacer esto con mucho cuidado. Les va a pasar la estupidez que me pasó a mí. Pero, bueno. Ya les enseñé cómo hacer esto. Ahora ya saben. Porque si lo dejan de mover. Se los va a quedar pegado. Pero, bueno. Entonces, cuando yo era niño. Veía todas esas figuras. ¡Ay, no te quedes pegado! Ahí quedó. Yo veía todas esas figuras cuando yo era pequeño. Entonces. Y me quedaba con muchísimas ganas de comprarlas. Y ayer vi... Bueno, no ayer. Sino antier. Vi el Punisher. Y dije. ¡Oh, vaya, vaya, vaya! Pero... Y lo iba a comprar. Pero, pues, les digo. Me quedaron mal. Me dejó de contestar. Y, pues, ya no pude ir. Me tuvo como una hora parado. En la estación. Y ya luego me regresé a mi casita. Pero, bueno. Tened mucho cuidado de no hacer esto. O les va a pasar lo que a mí. Maldita sea. Ahorita veo cómo la arreglo. No se preocupen. Pero, bueno. Por mi parte es todo. Ya les enseñé ahora sí. Cómo arreglar sus articulaciones flojas. Recuerden moverlo. Les va a pasar esto. No pasa nada. Todo va a estar bien. Ahorita lo voy a arreglar. Pero, bueno. Yo soy Luisito. Y los veo a la próxima.